¿Para dónde vas? Si vas al carnaval, quiero ir contigo Si vas a donde quiera, no me quedo atrás Porque quiero amarte más y más ¿Para dónde vas? Muchacha ¿Para dónde vas? Oye mujer ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Hey! ¿Para dónde vas? 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 Para donde vas, donde vas Si vas al baile, baila conmigo Si vas al carnaval, quiero ir contigo Si vas a donde quiera, no me quedo atrás Porque quiero amarte, más y más Dime, para donde vas, chacha Para donde vas, linda mujer Para donde vas, oye Para donde vas, donde vas Para donde vas Para donde vas Para donde vas Para donde vas, donde vas Donde vas, donde vas